Hay un efecto Mancera, sin duda, él era y es, fue un muy buen candidato, no nos equivocamos al apoyarlo, creo que fue una buena apuesta. Creo que el gobierno debe integrarse en base a perfiles y en todos los niveles, y desde luego que si hay perredistas de todas las vertientes que cumplan con el perfil para algún espacio que puedan contribuir, pues deberá invitárseles, pero esa es una decisión que tendrá que tomar el jefe de gobierno sin presiones y de manera libre. Más allá de las ambiciones o aspiraciones personales legítimas que pudieran tener los liderazgos nuevos o viejos, lo importante es llegar a acuerdos, consolidar la unidad y buscar la manera de que todos puedan contribuir de alguna u otra manera en el espacio que les toque ocupar. Yo creo que en la Ciudad de México, al interior del PRD, los principales equipos políticos son la fuerza de Marcelo, que es la, digamos, que ahora es Marcelo Mancera, que es una dualidad, lo que es y fue Nueva Izquierda y lo que es la IDN. Por fortuna creo que esos tres equipos se pueden poner de acuerdo y conducir con responsabilidad el proceso en la capital.